El libro Mateo capítulo 7 verso 24 Como son palabras del Señor se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así dicen sus palabras Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con impetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Amén ¿Cuánto la van a la Señora en esta maravillosa madrugada? Amén Quiero ministrar con el tema Quiero que el pianista me ayude Agárame acá por favor Gloria a Dios Quiero ministrar con el tema Fundamentados con él Comparta la palabra con alguien Dígale fundamentado En Cristo Fundamentado En Cristo Comparta la palabra con alguien Denle la mano derecha Si usted siente que se está durmiendo Sacúdalo un poquito Dígale fundamentados En Cristo Vamos dígaloselo fuerte Fundamentados En Cristo Póngase de pie No se quede sentado Gloria a Dios Aleluya Todavía hay alguien que pueda darle gracia al Señor En esta hora Gloria a Dios ¿Dónde están la gente que todavía Saben alabar al Dios vivo y despoderan? Aleluya Vamos adora a tu Dios en esta maravillosa madrugada Gloria a Dios ¿Dónde están la gente? Abre la boca que no te escucho todavía Oh Aleluya ¿Dónde están la gente que dan gracia a Dios por su palabra? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que gritan gloria a Dios todavía? ¿Dónde están los que gritan Aleluya? ¿Dónde están aquellos que gritan a su nombre? ¿Dónde están aquellos que dan gloria a reyes, reyes y señor de señores? Aleluya ¿Dónde están aquellos que todavía dicen estamos de pie? Y nos multiplicaremos En medio de que nos están oprimiendo Dios le digo Nos multiplicaremos A su nombre Puede sentarse ahora Gloria a Dios Amén Esto es una palabra Escúchame Que me ha llenado De fe Por algunos momentos difíciles La cual He estado pasando En lo que es en el transcurso Y en nuestro diario vivir como personas Número uno es que La palabra fundamentado Viene de una de las palabras Fundamento Gloria a Dios Todos nosotros sabemos lo que es un fundamento Un fundamento es donde algo o alguien está apoyado O donde alguien o cualquier tipo de cosa se sustenta Pero que a través de ese fundamento Y a través de ese apoyo No se deja caer Un apoyo El fundamento no simplemente es un apoyo Sino que mantiene un desarrollo firme A la dirección correcta A donde alguien o algo se dirige Un fundamento se encarga de mantener de pies el desarrollo de un hombre También el desarrollo de una iglesia Ahora bien Algo que yo aprendí Es que todo el que está acá Como hombre y mujer de Dios Para estar de pies Y para estar en la condición Y por encima de ella Para estar aún en victoria Y para estar de pie Era necesario De que el hombre y la mujer Tenga un fundamento Algo que yo aprendí Que nadie puede estar aún de pie Volví y repito Si no es que tiene un fundamento La iglesia está en la condición que está Porque tiene un fundamento Aún así Yo aprendí Que el fundamento de cada creyente Y de la iglesia se llama Cristo Si no fuera por Cristo Nosotros no fueran o nada Gloria a Dios Y es así Cuando yo aprendí Que aún Cristo en la tierra También tenía su fundamento Y el fundamento de Cristo Era el Padre Por esa razón Usted puede ver Que Cristo entra en un propósito De 40 días y 40 días Y 40 días y 40 noches Y después que Cristo termina Los 40 días y las 40 noches La Biblia dice Que desaparece a él El tentador Más conocido como Satanás Y le dice Si tú eres el hijo de Dios ¿Por qué no convierte esta piedra en pan? Ahora Cuando yo analicé ese versículo Me di cuenta Que lo que Satanás Quería romper Era el fundamento Que Cristo tenía El primer error de Satanás Fue creer Que el fundamento de Cristo Fueron 40 días Y también fueron 40 noches El error de Satanás También fue Pensar que el fundamento de Cristo Se trató de un ayuno Diga conmigo Nada de eso Fue el fundamento de Cristo El fundamento de Cristo De ser el hombre Que le fue en la tierra Fue una voz Que se apareció En un versículo anterior Donde Juan lo bautiza Y en el momento Que Juan lo bautiza La Biblia dice Que descendió El Espíritu Santo En forma corporal Como de paloma Y también se escuchó Una voz que dijo Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia El error de Satanás Vuelvo y lo digo Fue pensar que Cristo Iba a permanecer de pie Iba a ser el hombre Que fue en la tierra Por 40 días Que él había hecho Dile a alguien El fundamento mío No es de un sacrificio Que yo pueda hacer Es de la obediencia A una palabra Muévelo, muévelo Es el fundamento De una palabra Que Dios le dio Ahora Algo que yo aprendí Es lo siguiente Cada hombre en la Biblia Tenía lo que es Un fundamento Nadie podía estar de pie Si algo no lo apoyaba Si algo no lo sustentaba Por eso me di cuenta Que en el momento Que en el momento que el salmista Babil dijo Me empujaron con violencia Para ver si yo caía Pero más la mano de Dios Yo vengo a hablar con una mujer Hablando con un hombre Que el diablo Le empujó Con violencia Pero todavía La mano Donde está la gente que dice Hay una mano que me agarra Dale la mano derecha A un hombre Dale la mano derecha A una mujer Dale la mano que me agarra Hay una mano que me agarra La iglesia Te sacudió el diablo Pero te sotuó Dios Dile a alguien Soy como una roca Vamos, vamos, vamos Agarra a alguien Sacúdelos Dios No me callas Dile soy como una roca Puerta sobre una roca Que me sacudieron Pero estoy firme todavía ¿Dónde está la gente que el diablo lo golpeó? Pero tú eres palado ¡Vómane! Me golpearon pero estoy de pie Te hirieron pero estoy de pie Vamos, vamos, vamos Agarra a la vacalla Vamos, siento, gloria Grita, gloria Si me ha peleado, pelea ahora ¡Vómane! Si me habla lengua, habla lengua ahora ¿Dónde está la gente que le quiere a Dios? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dale a cada gente Que le queda a formar A mí me queda gloria ¡Ven, caja! Si tú estás aquí, deja la mano arriba más ¡Ven, caja! Yo no vengo a hablar con todo el mundo hoy Yo vengo a predicarle a dos o tres Que se vieron al punto de tocar tierra Pero de repente Pero de repente Te soñaron en los aires No fue tu fuerza, baby Fue que te soñó Fue que te soñó Fue que te soñó A tu hijo no lo mata el diablo Lo tienes, yo va A tu fue... Tócate fondo, pero pa' de pie Tócate tierra, pero pa' de pie Y que me sostiene, yo va Grítelo fuerte con violencia Que le escuche el diablo a la brujería El infierno Me sostiene, yo va Me sostiene, yo va Me sostiene, me sostiene Me sostiene, yo va Me sostiene, yo va Y que me sostiene, yo va Y que me sostiene, yo va Donde tú estás El asunto es ¿Quién está contigo? Había un pueblo En un desierto Pero en el desierto Había una nube Y esa nube Representaba a él Y lo que me gusta Que donde quiera que yo Viva en la nube También estaba ahí Dile a alguien, dile a alguien El problema no es diablo Díselo Dile, es que te hace falta La nube, ay santo Uca, ma, caiga, ma Dile, el problema no fue Que yo ayune a ver Dile, dile, dile Dile, el problema es que Él está conmigo ¿Qué es lo que fue Que pensó Satanás contigo? Que fuera cualquier cosa O que tú estabas solo Escucha Casi no entiendes Cristo dijo Cristo dijo Que todo el que Escuchaba su palabra No la mía, la de Él lo iba a hacer Semejante a un hombre Prudente Que fundó Su casa sobre las rocas Pero uno Que plantó su casa Sobre la arena Yo me imagino Que las casas Platón Fueron hechas Era por el mismo arquitecto A lo mejor ambas Tenían el mismo diseño El asunto no fue El diseño Ni quien la hizo El asunto fue Donde la hicieron El asunto Era donde estaba La casa El asunto no fue La casa Ni el material Con que la hicieron El asunto Era donde La hicieron Y el error De sataná Fue meterte En un proceso Diga conmigo En un proceso Sabiendo que En el proceso Diga conmigo Este hicieron Él le dijo Él le dijo Y todo el que Escucha esta palabra Lo haré semejante A un hombre prudente Que pudo edificar O hacer una casa Sobre una roca Pero más El que no la escucha Lo haré semejante A uno Que hizo una casa Y la plantó Sobre la arena Y él le empezó A especificar Cuál era el asunto Él dijo El que era El que estaba Sobre las rocas Vino el viento fuerte Vino con gran impetu Y por más que golpeó Desaparecieron los vientos Desapareció la impetu Pero la casa Se quedó En el mismo lugar Que estaba Y dijo Más el que hizo La casa Sobre la arena Vino viento Vino con gran impetu Y al momento Que el viento Se desapareció No había casa No había nada En ese lugar Aleluya Lo que yo le estoy diciendo A alguien aquí Es que lo que te hace Fuerte Es guardar Su palabra Lo que te hace Fue Más cansa Lo que hizo Fuerte A Jesús Fue que Aguantó La palabra Que le escuchó Y dijo No soy Un relajo Del diablo Yo soy Hijo De Dios Ay Ay Dile a alguien Ya Ay Sampo Vamos Dele la mano derecha A un hombre Dele la mano derecha A una mujer Dígale Yo Dígale Soy mujer prudente Yo Soy un hombre prudente Mi fe No da puertas Sobre el hombre Mi fe Está puertas Sobre Dios Mi Ay Samba Quima Yo vengo a hablar Con gente Que su fe Está siendo Facudida Satanás dijo Para el año Que viene Hay que tener En la calle El diablo Dijo Ay Que de Gabriel Golpealo Golpealo Hasta que no Quieren a ver Vuelvo Y te repito Te golpeará Satanás El infierno Entero Y usted Como mujer Prudente Como hombre Prudente Su casa No se moverá No se mueve La casa De aquel Que edifique En Cristo Aquel Que hay Santo Yo vengo a hablar Con dos tipos De gente Hoy No voy a hablar Con uno Con dos Yo vengo a hablar Con uno Que su casa La edificó Sobre la arena Y es decirle Que el terreno Se ve bien Pero es equivocado Está cómodo Pero no es el lugar Correcto Se ve bien Muy bonito Pero no es duradero Pero también Le voy a decir A un grupo Que su casa La puso Sobre la roca Escucha Me di cuenta Que después Vamos a poner Un ejemplo Después Que el viento Tumbó La casa De la arena Diga conmigo Se rió Comenzó a reírse Ahora Después Que el quiso Venir con la misma Estrategia Sobre una casa Que estaba Sobre una roca Diga conmigo La estrategia Que hizo caer A una casa No pudo con ella Ay 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 Oh 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 Sabe Que lo que está pasando Que en el infierno Alguien gritó Y dijo Tu nombre Y en medio De ese nombre Se armó Una persecución Y sacando a Dios Deténganla Deténganlo Hasta que para Que no avance Dile a alguien Dile a alguien No sé Quien fue Que te empujó Dile Dile pero le vamos A pasar acá Rápido Por el paisano Aquí va Era tan fuerte Lo que Dios hizo con el día Que el carro de acá Iba alante de él Y nada más Dios le tuvo que poner la mano Y dijo Aceleré a ciento y pico Umacayama Vamos levanten La mano derecha Va a gritar No sobre ti Umacayama Yo declaro Que si tus enemigos Van delante de ti Esta va a ser La última noche Dile a alguien Vamos a pasarle por el lado Sin que se den cuenta Umacayama Vamos a ver Vamos a ver Yo actúe Yo actúe Yo actúe Yo actúe Vejo gente que yo le empujan De una mano Uau Amaya Hay una mano Que viene sobre alguien Dios te empujan Mujeres Dios te empujan Me levantan Me lo gritan gloria Dios te empujan Cuidado allá atrás Por favor Uuuh 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 Dios te empujan Todavía 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 Armas son prudentes aquí Hablo con los prudentes ahora Que contra ti podrá venir lo que sea Más tú estarás firme Pero si eres prudente El principio para estar de pie Sobre una turbulencia que viene sobre una casa También repito, no es la casa, es la prudencia Porque él habló de un hombre prudente Y me di cuenta que solamente un hombre prudente sabe edificar Un hombre prudente sabe dónde se construye Sabe de dónde se apoya Voy a hacer un acto profético Agarra a alguien así Así, ponte así con él Una mujer con una mujer y un hombre con un hombre Corre rápido Ponte así con él Todo el mundo, nadie se quede sueldo Una mujer con un don Y después se puso de un omega ¡Suscríbete al canal!